me voy a meter nunca fui por ahí no sé a dónde saldré si a los prados o no sé dónde a la Luperón creo que voy a ver si salgo por ahí no voy a coger la nuñez si no me voy a ir por aquí vamos a ver qué lugar es este la verdad no lo conozco vamos a ver si alguien conoce este lugar que me diga bueno si no lo estaré buscando en el mapa el millón aquí dice bodega el millón esto debe ser el millón entonces no sé por qué no le ponen asfalto suficiente a las calles o si es que el agua se lo lleva no sé pero el nivel de asfalto es muy malo las ruedas las gomas de tu vehículo no te duran nada está tan no sé despeluzada ya tuve que comprarle dos el otro día porque no duran nada por culpa de la del asfalto que es rústico es malo entonces no tiene que pagar tan cara la gasolina los impuestos que uno paga sería bueno que la calle tengan sean de calidad que la pinten que sería bien bonita que parezcamos un país organizado todos esos tanques que ponen ahí porque no ponen contenedores que el camión de basura venga y lo levante el contenedor entiende que pongan contenedores en diferentes lugares estratégicos como en otras ciudades porque yo lo he visto he viajado y lo he visto no sé si me conviene por aquí o salir ya por la 27 déjame dar una vuelta por acá uy esto es doble vía no sé si es vía contraria no sé si me metí mal o qué bueno creo no sé me voy a salir ok gracias perdón claro es una vía es una vía déjame salir de aquí lo sospeché desde un principio pero es lo mismo que decimos ¿por qué me meto? porque no hay señalización no hay señalización las calles no están pintadas tú no ves las flechas de un sentido del otro lado vi que tenían flechas pero del lado que yo venía no estaba pintado y es la falta de señalización que hasta te deja confundir ¿cómo me confundí? porque realmente lo sospeché porque vi que habían carros parado en un solo sentido no porque la bueno mira esa calle tiene una vía no porque vi las líneas de la calle que diga que van en un solo sentido ni siquiera eso ¿entiendes? entonces eso es justamente lo que yo decía ¿por qué no pintan la calle? la señalizan todo confuso ahora quiero salir por esa avenida y esta calle estaba cerrada no pude retornar vamos a ver no sé ni por dónde voy a salir vamos a ver espero que esta calle tenga salida mira aquí se dobla así mira esa casa que linda la venden bueno muchos de mis vídeos realmente son así un poco insólitos que se van dando según las circunstancias para que vayan sabiendo muchos son planificados pero la mayoría son así mira acá no sé si es de una vía si de dos vías porque no hay una flecha no hay nada así que me fui es una calle media muerta no creo que sea de una sola vía aunque algunas deberían estar planificadas para organizar un poco más el tránsito uno de los conductores me avisó me hizo seña de que era una vía y ahí me di cuenta yo que claro que iba en vía contraria no sé si fue que el hecho de ir comentando el vídeo no me no me percate pero mira aquí aquí de este lado sí lo dice veis una vía está pintada de este lado sí pero del lado vamos a ver del lado que yo venía lo vamos a corroborar ahora del lado que yo venía no vi flechas que indiquen que era de una vía no lo vi es más incluso esto lo pintaron recientemente mira se ve la línea en el medio que al parecer lo están pintando no hace mucho y es por eso que seguro no han llegado a aquel lado es lo que yo te digo la calle tiene que estar pintadita se ven más lindas las líneas laterales también las dos líneas tienen que tener pintadas no sé si esas dos líneas se usan solamente en las avenidas o en las autopistas no lo sé bueno veis aquí dice que que es una vía no sé dónde fue que yo doble si fue aquí o ahora no lo recuerdo si fue más allá claro yo doble ahí aquí doble yo no yo no me acuerdo yo no recuerdo realmente pero bueno fue una confusión mía al parecer entonces esto es el millón según vi allí en un letrero de un colmado no es que yo esté seguro realmente aquí salimos la 27 de febrero ya mira realmente estaba pintada parece que solo un pedazo donde yo me confundí es que es que no estaba pintado entonces ya en el video lo voy a ver si es por estar charlando no me di cuenta si fue un fallo mío o si realmente hay que culpar al tema de que la calle no está pintada así que bueno lo vamos a dejar aquí porque ya he grabado en diferentes ocasiones la avenida 27 de febrero así que hasta la próxima seguimos charlando en un nuevo video ¡Gracias!